Hola, Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Cáncer, aquí te traigo próxima 48 horas. Cáncer, su luna ascendente y Venus en Cáncer. No sin recordarte, Cáncer, que esto es general. Toma lo que te resuene, lo demás suéltalo al universo. Ya vendrá otro canceriano que lo recoja. También quiero recordarte que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video, Cáncer, voy a dejarte mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp que con gusto te voy a mandar toda la información que necesite sobre mi lectura privada. Pero esta, Cáncer, es general. Junto con la información, Cáncer, te voy a mandar la forma diferente que tengo para que realices el pago. ¿Estás lista para algo, Cáncer? Viene avance, viene expansión. Algo que ha estado muy parado en tu vida, viene expansión en eso. Esto puede ser en lo laboral, puede ser, Cáncer, en el amor, amor. Vamos a ver las cartas que van a caer. Créeme que si es en el amor, la carta caerá. Si es en tu ámbito económico, la carta va a caer. El colgado queda aquí otra vez, o sea, se te repite el colgado. Para los Cáncer, en pareja. La sacerdotisa se repite dos veces. Siete de oro. Para los Cáncer, en pareja. Para los Cáncer, en pareja, mi amor, que tú y tu pareja, por ejemplo, cielo, en tu pareja, tú le has descubierto que tiene un amante, que hay alguien más entre ustedes dos. Las cosas entre ustedes dos han estado muy paradas. Quizás, cariño, tú dando tiempo, dando chance a que, porque yo siento que eres tú, con esta sacerdotisa dos veces, dando tiempo, dando chance a ver si tu pareja cambia, a ver si tu pareja corazón ha dejado, no sé, sus andadas, ha dejado a la otra persona, ha dejado al amante que tiene, hombre o mujer, mujer, no importa. Si eres hombre o mujer, aplícalo, cariño, pues parece que te das cuenta de que no. Vas a, vas, vas a darte cuenta de que tu pareja todavía se sigue viendo con esta persona, de que tu pareja todavía no ha dejado a su amante. Y, cariño, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar una decisión. Es como que se te va a caer la venda de los ojos. Por ejemplo, para los Cáncer, que han pasado por un engaño, por un triángulo amoroso que tu pareja, porque vuelvo y digo, yo siento que eres tú, que tu pareja te ha estado engañando, pero te ha hecho creer como que eso se acabó, que ya no hay nada, que terminó todo eso. Es como que vas a descubrir, mi amor, que no, que tu pareja, mi vida, es mentira, te tenía engañada, que tu pareja se ha seguido viendo con esta persona, que tu pareja ha seguido hablando con esta persona, se te cae la venda de los ojos. ¿Qué vas a hacer, Cáncer? Vas a tomar una decisión y vas a empezar una nueva vida. Te vas, vas a hablar con tu pareja, si eres un Cáncer, hombre o mujer, no importa, casado, vas a hablar con tu pareja, le vas a pedir a tu pareja el divorcio. Yo lo que sé es que te vas a ir. Tú te vas. Tú decides marcharte, tú decides ya no darle un chance más. Es como que Cáncer dice, no vas a cambiar, hombre o mujer, Cáncer, no importa, no vas a cambiar, prefiero seguir sola, prefiero estar solo, sola, que seguir en una relación con un hombre, con una mujer como tú y decides, cariño, es como que decide en esta 48 horas ponerte a ti primero. Decide ponerte a ti primero, cariño, y avanza hacia un nuevo comienzo, una nueva vida. Ve un Cáncer empezando de nuevo de manera sola, solo, de manera solitaria, pero es porque ya tú decides ya no darle un chance más, un chance más, no se lo vas a dar a alguien ahí. descubriste a tu pareja con un amante, tu pareja te hizo creer que eso se había quedado atrás, vas a descubrir, se te cae la venda de los ojos, vas a descubrir que no, que no se ha terminado y decides empezar tu vida lejos de esta persona. El universo dice que sí, que te vas a recuperar, sí, te vas a recuperar, Cáncer, no te preocupes, mi amor, los ángeles están contigo, el universo está contigo, te están apoyando en esto, te van a ayudar a avanzar, te vas a recuperar, Cáncer, viene abundancia para ti, en un futuro próximo, viene abundancia, así que cariño, suelta, no tengas miedo a soltar, porque tienes el apoyo más importante, tienes el mejor apoyo del mundo, que es el del universo, los ángeles, los guías están contigo, te van a ayudar a recuperarte, Cáncer, van a traer abundancia a tu vida, y cariño, te dice mi vida, que perdone, suelta a esta persona y perdona, no te vayas, no te vayas, cariño, sintiendo rencor por esta persona, no te vayas, simplemente perdona todo esto, él, ella, te está perdiendo a ti, cariño, te está perdiendo a ti, tú no lo estás perdiendo a él, tú le diste a ella, tú le diste una oportunidad, es verdad, no te sientas estúpido, no te sientas estúpida por eso, porque a veces sentimos, Dios mío, 10 años, 20 años, 5 años, 2 años, perdido, no, no perdiste, no perdiste, cariño, ganaste, porque ganaste experiencia, ya sabe ahora en quién confiar y en quién no confiar, aprendiste a valorarte, así que mi cielo, no te vaya, no suelte llevando rencor, no suelte, cariño, cargando contigo cosas que no vale la pena cargar. Es que entendiste que llegó la hora de avanzar a sola, que llegó la hora de tomarte un tiempo, que llegó la hora de sanar, el universo te apoya en esta decisión, más no quiere que te vayas guardando rencor. Cáncer, hasta aquí te lo dejo, si le gustó, denle like, si no, mi cielo, déjenlo pasar, que vendrá otro canceriano que lo recoja, recuerden ir por Instagram, Luna Débora 1, le va a encantar el contenido que tengo por allá, recuerda que si eres nuevo en el canal y quieres seguir recibiendo este video, pues tienes que suscribirte y picarle a la campanita para que YouTube te lo notifique. Bye, bye.